¿Preparado para la media maratón de Sevilla? Aquí te dejo 4 tips para afrontarlo. 1. El día anterior realiza una dieta rica en carbohidratos. 2. Desayuna unas 2 o 3 horas antes de la prueba. 3. Hidrátate bien con agua, electrolitos, carbohidratos y cafeína si la toleras bien. 4. No pruebes nada que lo hayas testado previamente. ¡Mucha suerte!